Señores, quiero saludarnos, estamos ya jueves, se acerca peligrosamente, se asoma peligrosamente el fin de semana y mire, hablando de peligros, lo que vamos a platicar en unos minutos en vivo en Noti13 resulta que hay tres policías municipales de Turcino del Valle detenidos se acuerda que asesinaron en una situación muy difícil por la forma en que dejaron el cuerpo del director de la policía municipal de esta demarcación allá enclavada muy cerca del Guerrero pero que todavía es parte poblana bueno, pues tres policías parece que están coludidos con la delincuencia ya están detenidos, acusados de diversos delitos, les voy a dar los detalles hoy se confirmó el hecho y también se confirmó el hecho de los docentes que fueron separados de su cargo y ya con investigación y además con un proceso se importa por un tema que tiene que ver con un acoso sexual ¿de qué sección? ¿de dónde? ¿y cómo es que se dio este presunto acoso sexual de los cuales estos docentes están involucrados? les voy a dar los detalles y los detalles también de la nueva condena a Uquite N se acuerda de este operador de los gobiernos pasados que está preso por varios y diversos delitos bueno, le suman cinco años más de prisión, con siete que ya tenía y todavía tiene procesos pendientes y vamos a irnos al barrio de San Antonio porque hoy inició la rehabilitación del barrio y también del templo de ese lugar lo encabezó, lo encabezó el propio alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, quien dio el banderazo para el segundo proceso de rehabilitación de este lugar y muchas otras cosas más que les vamos a platicar, ya saben, la mañanera, lo que ha sucedido en otras latitudes en fin, todo lo que ocurre en Puebla, Tlaxcala, México y el mundo, justo a las 13 horas por el 13, no tiene 13, ya lo sabe así que cuídense mucho, nos saludamos en vivo en unos momentos Gracias por ver el video